¿Me puedes tomar una antiroleta con el acorde? Hola, hola, estamos en Detrás de Cámaras de Alma Enamorada, nuevo videoclip de Poker de Reinas. Tengo el alma enamorada, no me hace pensar, corazón, me soñé noche a noche, dueño de tu amor, tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien. Si llegaste hasta aquí, si llegaste hasta aquí, comenta con la batería de tu país, que no te estaré contando hasta la noche. ¿Qué tal el calor, Che? Ahorita está tranquilo, pero allí donde está la batería, está bien caliente, pero ayer ya terminé mi parte y ahora estoy esperando que te vean mis hermanos. Y si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño, y si no hay otro amor... ¡Terminamos! ¡Terminamos! Muchas gracias por ver este video, recuerden de suscribirse, darle me gusta y compartir. ¡Marie! ¡Ya terminamos! Están muy contentas. Me esperen a ver. Bueno, ya van a ver para este entonces el resultado, esperamos que les haya gustado. Y pues miren la vista que tenemos. ¡Chave! ¡Terminamos! ¡Hasta la vemos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Dani, terminamos! ¡Jajaja! ¡Yo no sé si todavía quieres, pero yo te... ¡Hola, Udi! ¡Saluda! ¡Mari! ¿Qué tal? ¡Dani! Si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño, y si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti...